Ahora no somos diputados de ocurrencia, ahora tenemos que consultar a todos los entes interesados, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el tema de feminicidios, para aumentar las penas a más de 70 años a los feminicidas, sobre todo consultar a la Comisión Nacional de Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica, a las personas interesadas, no nada más somos, como les comento, diputados de ocurrencia, ahora consultamos a todos para poder nosotros aprobar una iniciativa. Y por primera vez en historia hubo una iniciativa ciudadana 3D3 que fue presentada justamente en el Instituto Estatal Electoral, en donde un grupo de mujeres luchonas y valientes juntaron más de 21 mil firmas, bueno, estamos en ese tema del conteo de firmas, ustedes, pero lo que queremos nosotros con esto es reducir, porque la ley te solicita el 1% y lo que nosotros estamos impulsando y como grupo parlamentario presentamos una iniciativa en donde nosotros solicitamos el punto 13, que en este caso serían 3 mil firmas y ya sería más fácil que la ciudadanía presentaran iniciativas ciudadanas, entonces seguimos trabajando en el tema, estamos muy, muy contentos y pues les cedo el uso de la voz, presidente, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.